¡Qué onda carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Vamos a ir a visitar al buen Ganke. Como ustedes sabrán si siguen todos los videos día con día, sabrán que hace unos cuantos días me llegó un volante en fibra de carbono para mi GTR. Un volante que me regalaron. Y sí, sigo sorprendido por un regalo de esta magnitud. De verdad le quiero volver a agradecer. Muchísimas gracias a mi amigo que me lo mandó. En la descripción les dejo su Instagram para que vayan a seguirlo. Si ustedes quieren ir a seguirlo, por aquí también les aparece. Santana se los va a dejar. No solamente me regaló el volante. Hace quizá aproximadamente tres semanas me regaló unos rines para el Corvette de Carla. Los cuales yo le regalé a Carla para que hiciera un video poniéndoselos. Le quedaron a toda madre. Y sí, también venía con llantas de pista calle. O sea, ya con llantas incluidas. De verdad, se la rifó muchísimo. Le quiero agradecer. Y como ustedes sabrán también en ese video. Les decía que tenía que conseguir quien lo instalara. Porque no es un volante que pues nada más quitas el original y pones el de reemplazo. No. Es un volante que viene con marcadores. Marcador de revoluciones. Instalaciones de tiempo de vuelta. O sea, viene digital el volante, ¿no? A final de cuentas. Y hay que hacer algunas instalaciones de cables, arneses, por ahí. No sé si tenga que haber alguna adaptación. Que supongo que sí. Y por lo tanto, pues no es como que yo agarrara herramienta, viera un tutorial en YouTube de cómo cambiarlo y se lo cambiara. Sinceramente, podía llegar a reventarle su madre al carro y al volante, probablemente. Entonces dije, bueno, vamos a conseguir quien lo instale. Muchos de ustedes se encargaron por medio de mi Instagram. Que de verdad se los agradezco este tipo de apoyo. Que por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a hacerlo. Por aquí también les aparece. En mi nuevo Instagram. Ya que el anterior, pues ya murió. Podríamos decirlo así. Ya no me lo regresó Instagram. Ni siquiera me dan una respuesta. No sé qué sucedió. Ya ni siquiera fue a acceder. O sea, son un chingo de cosas que yo creo que ese Instagram ya bailó. Entonces, si quieren seguirme en mi Instagram, por ahí estoy leyendo sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, hasta sus quejas. Y también por ahí voy a regalar el Civic en unos cuantos días. Así es que vayan a seguirme en mi Instagram. Por ahí me llegaron muchos mensajes diciéndome, pues, Ganke se lo instaló al Juan Alfredo. Dije, ¿será? Le mandé un mensaje a Ganke. Me dijo, Simón, güey, sin pedos, aquí te lo puedo instalar. Tráetelo el viernes, o sea, hoy. Y yo te lo instalo. Bueno, tenemos cita con él el día de hoy a las 4 de la tarde para poder llegar. Que nos monten el volante. Se le va a ver impresionante, no tengo duda de eso. Va a dar un gran cambio al interior el día de hoy. De mi GTR. Y, pues, visitar al Ganke, que ya tiene rato que no lo veo. Siempre es un gusto verlo. Y vamos a ir a su taller. Por si no conocen su taller, ahorita lo van a conocer. Y, pues, bueno. Vámonos para allá. Y así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Por acá el GTR lo tenemos. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Gran cambio que va a dar el día de hoy al interior. Ahorita les muestro el volante original. Ahorita les muestro el volante que le vamos a poner. Si es que no vieron el video pasado. Es un volante... Vaya que muy chingón. Hay que sacarlo nada más de la caja. No sé por qué luego se abre. Supongo que por acá. Chequen esta belleza, amigos. Nada más. Qué joya. Qué chulada. Este es el volante que le vamos a poner el día de hoy a mi GTR. Todo en fibra de carbono. Vienen diferentes estas partes que supongo que ayudan mucho también en el agarre del volante. Por acá están los marcadores que les comento a las revoluciones. La pantallita digital. Y todo el tema de cableado y demás. Que como yo no le sé mover. Vamos a dejarnos de cuentos. Que lo instale a quien verdaderamente le sabe. Y así es como prende. Cuando las revoluciones van llegando al tope. Empiezan a cambiar de color. Bueno. Vamos ahorita a llevarlo a instalar. Antes de eso, por acá nos acompaña Salvador. Chava, ¿qué vamos a ir a hacer el día de hoy? Vamos a ir a ver unos terrenos. Andamos ya entrándole al modo de... Inversionista. De construcción, ¿eh? Me voy a convertir en Bob el Constructor. Sí te pareces. Nah, ¿qué pasó? Por acá nos acompaña también Ghost. Que anda editando las poderosas, ¿eh? Mira nomás lo que se reventó Ghost. El día de ayer. Joyones. El interior, qué hermoso. Pinche de Ferrari. Bueno, vamos a esperar a que... Bueno, Ghost, tú puedes ir editando mientras vamos para allá, ¿no? ¿En carro? Sí. ¿O no? No lo sé. Bueno, es que también esas fotos son para las publicaciones de venta. Entonces nos urgen un poco. Ghost va a hacer lo posible. Bueno, vamos a ver qué rollo. Bueno, no pasa de que lo haga rojo el pinche carro, güey. En una de esas. Entonces, ¿vos vamos? Antes de que se nos haga más tarde. Pinche cochinero, tienen abajo de las escaleras. Sí, pero a ver, ¿no es de los fotos de supercámaras? Abajo de la cama. Abajo de la cama. Es que... Bueno, les explico. Esto que tenemos por acá son las cajas de las sillas gamer que tenemos. Pero no podemos hacer mientras el destape hasta no tener el lugar en donde lo vamos a hacer. Esto es lo de la gatita, que tampoco está chiquita ahorita. Está muy chiquita. Porque se va a subir y se va a caer y se va a abrir la cabeza. Entonces, de ahí en más, cascos, extensiones y todo. Eso sí es un desmadre, pero porque Marco, pues le vale verga, ¿no? Vámonos o qué? Vámonos. ¿Qué tan buenos son los terrenos? Pues saben medio a tierra. Santana, por favor. No, 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 primera. Ya saltó como unas dos o tres. Ponle en ese silencio incómodo, ponle un grillito. No, un grillito, así como de... Vamos a hacer lo que quieras, Santana. Mejor ponle la foto del mega en su cara. Ponle mega, güey. Ponle una foto del mega en su cara. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Bueno, vámonos pues. Nos van a acompañar todo el team el día de hoy. Y hay que llevar más esta madre también. Porque yo creo que de ahí nos vamos a ir para allá. Ah, entonces hay que ir en el GTR. ¿Dónde está la llave? Y hay que mover el carro de Chava. GTR. Muy similar a la del Versa, pero no es. Sí. La rancha, ahí están las llaves. Bueno, vamos a irnos entonces en el GTR de una vez. Ya pudieron ver el volante que le vamos a instalar. Ahora voy a mostrarles. ¿Qué es la lluvia? No te duran las cosas a ti, mi hijo. No, te voy a decir una cosa, güey. Una cosa. Si administración se queja del ruido de los carros, en cualquier momento se van a quejar más del ruido de esa madre, güey. Sí, chisputada. Además no lo hablas de noche. Sí cayó una buena lluviecita, ¿eh? Que nos empapó los carros. ¿La cajuela? Sí. Estamos en el bote de metal, no lo llevo vacío. Vacío. Hay que rellenarlo. En una de esas. Y este es el volante original del GTR. Hay que mover tu carro, Salvador. ¿Va a poder salir? Por favor. Chequen. Este es. Que de todos modos, pues este es el original, ¿no? Se puede guardar, conservar y en algún momento vemos la posibilidad de hacerle algo. Es prácticamente igual este tema. Es que no sé exactamente, pero el otro volante tiene estas madres. ¿No es eso, no? Sí, como chonchas, como tosco, para poder sujetarse bien. Ahora, el volante tiene pegadas las paletas. Por lo tanto, el otro tiene las mismas paletas, estas de cambios, pero en fibra de carbono. Cosa que se va a ver muchísimo mejor. Ahora, esto digamos que es el primer paso, amigos. He visto como muchas cosas de GTR con fibra de carbono. Entonces vamos a ver si más adelante le compramos algún kit de interior en fibra de carbono para que se complemente chingón y para que se vea mucho más. Es más chingón en el interior. Me da la impresión de que le entró agua. Porque miren, aquí hay gotas. Y aquí cuando abrí también no había gotitas. En esta aguja ves de papel. Pero no me explico cómo vergas le podría entrar agua. Sí, ya sabemos que tiene las llantas bajas. Qué desmadre se le prende al carro cuando le falta ir a las llantas. Se le demarca todo como si se anduvieras biela. Vamos entonces a sacarlo. Y salgo, ¿no? ¿Por qué le prendió otra vez el de las llantas bajas? Así, justito. Rosando, pues así pasa, güey. Bueno, entonces vámonos directito a ver los terrenos que probablemente... Me arme. Está como incómodo. ¿Quién lo movió este carro, güey? Antes que yo. ¿Quién lo movió? Change. Ah, sí, sí. Está como raro mi asiento. Siempre pasan, amigos, que cuando alguien... ¿Tienes el control, va? Sí, acá está. ¿Ya le cierro, no? Sí. ¿No puedes subir atrás, Carla? Sí. Siempre pasa que cuando alguien mueve tu asiento, te das cuenta. Aunque no sepas si lo movieron o no, te das cuenta por la posición del asiento que no es. Te sientes hasta raro. Y sí, me sigo haciendo bien pendejo para marcar al seguro y nos cambian el parabrisas. No nos cuesta nada de tiempo. Ah, no. Agarras la póliza, marcas al seguro, pides tu reemplazo de cristal, te hablan el día que llegue y se lo cambias. Y sí, no lo hemos hecho. Bonita de Siria. ¿Cómo se empezó el PC? ¿Dónde? Aquí en el asiento. Y me sigo ya agradecido con el diario. ¿Te acuerdas cuando antes nos encontrábamos dinero cada rato en los carros o en el piso? Una buena aspirada, que se la voy al rato. Eso, esto lo escucho cada 10 minutos y nomás no lo veo, ¿eh? Bueno, vamos entonces a seguir a Chava. Pero cheque ya, ¿ya ve? Ya. Vamos a seguir entonces a Chava y a ver los terrenitos, a ver qué tal están. Se cancela, amigos. Vamos a tener que ir primero con Ganke. Estuvimos, bueno, estuve checando ahorita el Gull Maps. Y de aquí a con Ganke nos marca 45 minutos. O sea, si esto está algo retirado y la cita es a las 4 y son 3.12 más 40 y tantos. Vamos a tener que irnos para allá. Porque si no, en lo que voy a los terrenos nos vamos a dar otros 40 minutos en ida y vuelta y en lo que los veo y demás. Aparte vamos a andar a las carreras. Vamos a ir con Ganke y después nos vamos a los terrenos a verlos. Entonces, ese va a ser el orden. Vámonos para allá. ¿Por el volante? Sí. Es que mira, este es bonito. Es un volante bonito. Pero el otro aparte es como más gordo. Porque pues yo no sé, ¿no? Esto se lo ponen a tu volante, ¿no? Sí. Esta es la bolsa de aire. O sea, pero o sea, no trae la de en medio. No, esta es. Se la van a pasar. O sea que cuando la bolsa de aire. Se quita la bolsa. Se guarda. Se saca el volante. Se pone el volante y la bolsa se le pone. Sí, porque yo no sabía eso. O sea, porque como vienen nada más como la bolita y no viene la de en medio. Y normalmente cuando yo los veo en Instagram, así vienen también. No, y ahora. Este volante, el que me mandaron, trae botones. Sí. Muchos ni siquiera botones traen. Bueno, ajá, exacto. Le tienes que poner los tuyos. Ajá. Por eso te digo. Ah, yo he visto publicaciones en Instagram que no viene la de en medio ni los botones. Y yo dije, no, pues entonces ¿qué puedo? Vienen aparte o algo así. No, por eso. Se ponen los mismos. Bueno, en caso de que fueran los botones también se ponen los mismos. Pero el volante que me mandaron ya viene con botones. Entonces, no se ocupan. Vamos a irnos directo. Entonces, con Ganke, amigos. Sentía la llanta baja. Y le eché aire. Miren, ya se le quitó lo de llanta baja. Pero no mames, quedaron como pinches piedras. Se siente el carro que va bote y bote. El problema es que en esa gasolinera no tenían el tipo de máquinas para ver cuántas libras trae. Y le eché como al tanteo, pero se me hace que le eché un chingo. Ahorita en una chance en otra gasolinera le pongo más al punto. Porque siento que están como a 60 la verga. ¿Sí? Sí, no, se siente bien cabrón. Siento hasta las líneas. Pero bueno, vamos en camino para allá. Nos venimos llegando, amigos. Si todo está correctamente en el mapa. Está aquí a media cuadra. No he venido nunca. O sea, a Ganke lo he visto muchísimas veces. Hemos platicado varias veces. Pero a su taller jamás he venido. Sí, es aquí. Pero pensé que la entrada era por acá. Entonces. Ah, pero ¿por dónde me pararé? ¿Que no está cerrado? Ah, está abierto. Ahí dice abierto. Entonces es porque sí. Voy a parar aquí. Ah, sí, miren. Ya van a abrir. Ahí está el buen gan que he hecho. Ahí sí traemos el volante en la cajuela. Había un güey ahí abajo del mini, ¿no? Va a andar trápedido por un GTRL. Sí, es que hay un güey de ahí. Ahí, miren. Me va pendiente de pisarlo. A ver. Pues ya andamos por acá con el buen Ganke. ¿Cuánto tiempo se inverte, güey? Ya rato, eh. Ya rato. Rato. Jamás había venido a tu taller para que veas. Bienvenidos a tu tines señores. Muchas gracias. Pues hay que darle, güey. Ahora sí queda su primer GTR aquí, así que. ¿Aquí? Aquí en el futuro es su primer GTR, güey. Pues qué honor. Siempre soñé con tener un GTR aquí en el taller, así que gracias. Ahí lo tienes. Gracias, muñeca. Vamos a sacar el... ¿Dónde te vamos a darle, güey? Poner el volantito. Acá lo traigo en la capela, güey. Está chido, güey. Me lo regalaron. Yo quiero amigos de esos, güey. Ya sé. Ya está. Ok. Ya, ya está. Chingón. Ya, eso está fácil, güey. Ya lo habías instalado al de Alfredo, ¿no? No, Alfredo no. Pero aún hay un M240 ya y un M2 también. ¿Esta marca? Sí. Ah, ok. Sí, sí, Alfredo. Bueno, entonces ya lo tienes medida. Sí, ya. Nomás, no te agüitas de ver el carro todo desarmado, güey. ¿Por qué? ¿Se desarma completo? Pues el volante se quita fuera y parte de la estructura de la columna de dirección, güey. ¡Hala madre! Así que... No, no hay pedo. ¿Dónde quedó tu carro, güey? ¿Dónde? ¿No lo tienes? Lo de que es que lo tenía en la casa. ¿Te estás quitando el color, eh? No, ya. Hoy se publicó el video, güey. ¿El nuevo color? Ajá. ¿El nuevo ya? Ya, güey. A ver, güey. ¿Qué color es? Bueno, que vayan a verlo. Que vayan a verlo, no de menos, güey. Sí, nomás ahorita me dice a mí mínimo. Ahora le va, va. Ánimo, pues. Bueno, vamos a esperar ahorita a que empiecen con el desarmado y a darle, amigo. Miren, se veía bien sexy ahorita en la casa cuando estaba todavía mojadito. Ya seco el agua, se veía re feo. Sí. Es que cuando lo saqué, güey, se veía sexy mojadito, pero ya... Ya cuando agarra, tío Richo. Ya seco, ya valió madre, güey. Ya se muestra, güey. Bueno, vamos entonces a continuar con esto. ¿A qué se hace el encargo? No lo puedo creer. No puedo creerlo. ¿Qué? Mira, tú ya cambiaste. Eso. Ah, tú me vas a querer. Sí, también. Ya cambié, pero... ¿Qué era eso? No mucho. Es buena combinación. Es para el antojo y para la acera. Para el antojo y para la acera. Para la acera. Esta fue idea de Alain, ¿eh? Sí, ¿dónde está? Alain nos la encargó. ¿Dónde está? Anael va a correr. ¿Va a correr, dices? Al baño. Al baño nomás. Pásenle. 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 ¿Quién más? Otro sillito nomás. ¿Olegas? ¿No? Sí, no, me están preguntando. Dice que ya el señor que le renta al final le dijo, ah, y se me olvidó contarte que aquí se murió. Un inquilino falleció, güey. Nos conozco el nombre de debate y todo, güey, pero eso siga, ¿no? Sí, eso siga. Sí, eso siga. Sí, eso se murió, hombre. Se pareció al marco, de hecho. Ah, mira, es bien deportista, güey. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Pues me la acaban de ofrecer y ya ves que cuando uno te ofrecen no puedes decir que no. Salud, güey. Ah, pues salud. Porque no nos paguen las marcas con salud, güey. Pero si quieren pagar. Y quieren pagar, bienvenidos, güey. Ah, güey. Yo voy a tomar primero el agua porque soy saludable. Y yo no soy borracho como otros amigos, son sacadores. Ojo, mexicano. Hablando de la rosa. La cara. Hablando de la rosa. ¿Y esta reunión? ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? ¿Y vas a tomar sin mí? ¿Qué? ¿Te vas a... Oxidar. ¿A oxidar? No, pero es que ya cambié. Pero... Oye, que se baje. No, también. No, gracias, güey. Gracias. Bueno, vamos a continuar con esto. Ahí va el destape y la reacción del ganque. Así, güey. Muy perro, güey. También, güey. Güey, ¿y luego las paletas en carbono también? Las paletas en carbono también, güey. O sea, paletas... Y luego estaba platicando con mi novia. ¿Ves que algunos volantes vienen sin botones también? Es cierto, güey. Es cierto. Y este viene con todo, güey. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto, güey. Yo cuando puse los BMW, había que cambiar... También los botones. Tanto las paletas y botones. Ajá, exacto. Y en este viene ya como de ya más... Con plug and play, güey. Ahí, vámonos. Está muy perro, güey. Está chingón. Muy perro, güey. Y todo eso, pues, son... Acá viene más adentro. Este es el arnés que va al puerto VD. Ajá. Y acá hay otro, güey. Y este otro es el que va aquí al volante. Vamos a interpedir la señal. Y... ¿Cuál? Acá en la esquina, güey. Hay otra mojana, güey. ¿Dónde? Aquí, en la fuera de la esquina. Ah, acá, acá hay alguien. Uy, güey. Es la madre que usan con la que rastrearon el fuego Valenzuela. ¿Sí viste video, güey? No, güey. Estábamos instalando otro módulo de VD a su carro. Una cuota de cuatro, güey. Y veo hasta la madre del carro, güey. Ajá. Y le digo, güey, te están rastreando. Ah, no, 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 no. Y qué es, güey? Es el módulo que recibió la señal. ¿Para el volante? Para el volante. Ah, ok. La revolución es todo. Ah, ya está. Y ese lo transmite en el volante. Y ya va a estar en un ProGP, eso, nada más siempre. Ah, todos los que no se pongan. No, eso es todo lo que el volante lo que la hace señal que viene a la computadora del campus. Ok. El volante es por aquí, ese sería otro. Perfecto. Bueno. Pues ahí está. Gan que sí le sabe. Yo nomás decía, trae un chingo de mamadas. Trae un chingo de mamadas y ya, hombre, cablecitos por aquí, tres por acá. Pero no, ahí todo va a quedar chido, güey. Y aparte es mucho más grueso, ¿no? Que el original. Sí, güey. Siente choncho, güey. Sí, güey. Está bien perro, güey. Está muy bonita, güey. Pues ahí está, el nuevo volante del GTR, amigos. Es que es bonito, es bonito. Vamos a esperar. Se le desconecta el negativo a la batería, básicamente, para que no te truene la nariz. A que vos se me muevas suelto en madrasa en el hocico, güey, la bolsa de aire, güey. Básicamente para eso. Y deja la bolsa, güey, el quebradón de nariz. Así de por sí, cuando uno va en buena posición, te alcanza a romper la nariz, güey. Imagínate ahora con... Y no, y desprevenido, güey. Como, ¿viste la película de Destino Final? Creo que la 3. Sí, son varias. Como la 3, creo que una morra está así pegada con una bolsa de aire, se la revientan y la... Acá atrás tiene un pico y la desmadra, güey. Madre, güey. Vamos a hablar. Y para que no sea el caso. Sí, güey. Pues bueno, vamos a continuar con esto. Hay que empezar con el desarmado del volante, que supongo que va a estar algo complicado, pero... ¿No? Con un sabor de plano al armo, güey. No mames, sí, güey. Te lo juro. O sea, si con el puro desarmador. Bueno, eso y yo, pero la primera parte es que es un sabor plano, güey. Ok. Sin llorar, güey. Porque se va a ver medio pedo, güey. Dice, gang, que se va a ver bien... Bien madreado, güey. Se va a ver muy carnicero este pedo, güey. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se ve sin volante. Sí. Se llegó el momento de sacar... ¡Pum! Güey, no, no lo haga, compa, no lo haga, güey. Ah, güey. Ahí está. Seguritos. De el conector. Afuera. Bueno, primero la tierra. Ahí está. Es el peligro, ¿no? Para que no vaya... Es exactamente, que no sea el circuito. De todos modos está desconectado a la pila, ¿no? Pero, pues, te lo das conciencia, güey. Exactamente, güey. Falta esto nada más ver aquí cómo está el rollo. Cómo está el segurito este. Y esa es la misma que se usa para el otro volante. Exactamente. O sea, prácticamente es la única parte que se... Es cambiar. Y que es lo caro de un volante, güey, la bolsa de aire. Bueno, sí, también. Es lo más caro. Cuando la revientas, que es lo que seguro te dice. Sí. Piedra total por esa madre. Son carísimas las bolsas. Sí, güey. Pero igual, y tengo entendido, creo que en los carros viejitos también caducan, entonces... Sí. Sí, sí, caducan, güey. Ahora sí, se llegó el momento de darle para afuera al volante. Ah, libertad, güey. Libertad. Esta cosa se va, güey. Se va. Y venimos ahora sí todas. Así que esto es tal cual lo que se reemplaza. Es lo que se reemplaza. Ok, ahora vamos a ponerlo de un lado del otro para ver qué tal... Qué tantas diferencias hay. No dudo que son bastantes. En cuestión de choncho sí siento que es muchísimo. Ah, no, voy por ahí. Quedó por acá. Aquí está justamente. Este es... La bolsa de aire que se va a utilizar, volante original, volante de fibra de carbono. Sí, güey. Simplemente en esta parte que les decía que es mucho más choncho, ustedes aprecienlo. Las paletas son más largas, son en fibra de carbono. La piel es perforada, sí, como para el tema de agarre igual, por la sudoración de las manos. Exactamente, sudan las manos y ocupas de darte mejor. Entonces... Trae las costuras en rojo, no te lleguen bonitas. También. Y en cuestión de ancho es mucho más ancho, güey. O sea, ándale. Ahí es un poquito la diferencia. Sí, sí, es un volante muy diferente. Muy sexy. Toda la fibra de carbono aquí, pues acá. Nada. Es redondo el original, cosa que no había notado. Inclusive yo tenía en mi cabeza que era chato de abajo, güey. ¿Y no? ¿Y no? Este sí es chato, para que vean. Este es chato. Ahí está la diferencia. Un buen de cambios. Se hace notarlas como lo delgado de una parte y lo grueso de otra y otra vez delgado. O sea, no sé exactamente por qué, supongo que son por temas de agarre. Bueno, supone que la manera de agarrar bien un coche es 3 y 11, creo que es. O 3 y 10. 3 y 10, perdón. Para que... Supone que es como para descansar tu pulgar ahí, ¿no? Ok. Esa es la intención, se supone. Pero ya de aquí abajo, pues es meramente... Estético, quizá. Es como un reloj, ¿no? Ajá. Para que también sepa exactamente en cuál es tu punto central, güey. Ajá. Y es por eso que muchos volantes tienen aquí la línea roja en medio. Como para saber cuándo vas. Vierga, güey. Sí, es mucho. Y el tema de que ya traiga botones, pues bueno. Al menos ahorra el tema de desarmado. Porque supongo que va a ser un desarmado. Gracias, güey. Gracias a... Debe ser un buen pedo. Sí, güey. ¿Será que viene así con alguna tapa encima? ¿O será que sí viene sin esta? Porque yo lo veo como que sí viniera así y con una tapa encima, güey. ¿Pero tapa qué traje? O sea, como que esta fuera una tapa que se le puso encima a la pieza original. Sí, de hecho es una pieza completa. De aquí a acá es una sola pieza. Y bueno, ya el resto del volante. Cuando acabamos de desarmado blue, por ejemplo, se cambian tres partes. Se cambia esta B. Lo que es esta B de aquí. Y luego esta de acá y esta de acá son tres piezas. Digámosle, ahora sí que se ven raros la pose, pero es una aquí así, la otra aquí así y la B, por supuesto. Ok. De ahí que va. Pues ahí está. Y lógicamente que este no tiene marcadores y este sí tiene marcadores. Que es algo de lo más bonito del volante. Sexy. De la parte de atrás, pues es exactamente lo mismo. Nada más, o sea, esto es igual, es igual. Nada más las paletitas de cambios en fibra de carbono. Las otras son las originales. Y pues lo estético mismo, también por atrás. Los surcos estos para los dedos, para mejor agarre. Y este pues viene liso en piel. Pues ahí están las diferencias. Ahora toca instalar el bueno. Bueno, antes de instalarlo, hay que recordar que aquí es primero la instalación de lo del... Solo eléctrico, ¿no? De lo eléctrico. Ok. Entonces, es primero hacer esa presión y luego llamar la luz en la instalación. Perfecto. Bueno, pues tú eres el que sabes. Venga. Y esta no la vamos a poner. Es el último paso. Exacto, es el último. Pero, más o menos, supongamos que así... Algo así. Algo así debería quedar, digo. Supone de todos modos, ustedes en este mismo video lo van a ver terminado. Nada más para irles dando un poquito de lavar. Continuamos con esto. El éxito, güey. No alcancé a grabar el sonido del éxito. Ok. Pero, ¿cuándo? Vi perfectamente con mis ojos como en bono. Y es satisfactorio, güey. Sí, güey. Cuando quise el click de que entra bien todo bonito hacia ese lugar. Vengo dando vuelta por aquí. Y veo que Gangue ya está a punto de embonar la bolsa. Vamos a embonarla, güey. Ahí está. Entonces, pues así es como se ve ya el volante. Ah, no mames. Está de no mames, güey. Sí es otro pedo. Sí, güey. Sí es una puta satisfacción, cabrón, haberlo completo. Bueno, ahí está el volante de mi GTR. El nuevo volante es muy diferente. Es una joya, güey. Y pues ya puesta en el carro. Aparte, güey, tú sabes que GTR... ¿Tú ves los interiores y es un Versa? Pues, le ve la llave, es un Altima, güey, ¿no? O sea... No, es un Sentra, es un Versa, güey. Es un top, güey. Me vale un kilo de ver, es un GTR, güey. Pero, con este tipo de detalles, se ve diferente. Sí. Voy a tratar de conseguir más detalles de fibra de carbono para el interior. Quizá consola, quizá puertas, quizá algo. Pero, simplemente, el volante ya hace la diferencia enorme. Sí, güey. Ahora, ah, me explicabas que va a ser más sencillo de lo que parecía. Sí, fíjate que el arnés ya viene inclusive con... O sea, como ya viene con todo y volante... Con controles, perdón. También viene con todo y el arnés ya hecho. Exacto. O sea, ya no ocupé yo soldar, nada. Exacto. Pues llegas, tierra, arnés y vámonos, güey. Y se acabó. Obviamente falta la parte del OBD, pero eso ya es mínimo, güey. Lo difícil era eso y me ahorró mucho trabajo. Entonces, gracias. De verdad que pareció ser una excelente marca porque viene... Hazme cuenta que la marca del volante te dice... Aquí está todo servido para que nomás llegues y lo pongas. Ahí está. Ahora, pues... Para lo bueno, güey. Güey, ¿me crees que no me acordaba que tenía la tapa morada, güey? ¿No te acordabas? No, güey. No mames. Se me hace que no había abierto el cofre desde que me lo entregaron, güey. Güey, de repente una chiqueta, una chenadita, aunque sea, güey. Es que no lo muevo para nada, güey. O sea, el... Pues también yo te lo muevo, te lo muevo, te lo muevo, te lo muevo, te lo muevo. Te lo muevo, te lo muevo, te lo muevo, te lo muevo. Bueno, ahora me decías que me iba a dar miedo, güey. Se ve re bien de todos modos. No te falta la parte que te va a dar miedo, güey. Ah, ok, ya me asusté. Sí, güey. De hecho, hay que quitar ahora esta parte, o sea, este recubrimiento de aquí, para invadir un arnés, que es la señal a lo de la... a lo de los medidores, güey. Ah, ok, ok. Entonces es la parte que se va a dar aquí. Bueno, entonces ahora sí viene el miedo. Viene el miedo, güey. Me atrope la par. A ver, dice el gan que ya está nada de quedar. Ahora sí, nuevamente el sonido del éxito, güey. A ver. Máquina. Está. Ahí está, ahora sí. No había quedado grabado el sonido del éxito, pero ahora sí ya. Ya no suena el claxon, pero no hay pedo, güey. No. No, no es cierto, güey. Como que no pita, pero bueno. No, no es cierto, sí pita, güey. Sí debe de evitar. Sí, me debería. Digo, ahorita está desconectado todo, pero... Sí, pero sí era muy poquito lo que le corría. Y ya quedó montado. Y ya quedó montado, güey. Ahí está. Ahí está, tal cual. Así es como se ve. Nada más ahora sí que pon la batería y todos bajan hacia el coche y no vayan a explotar, ¿no es cierto, güey? No, a ver. Vamos a ver, vente. A ver, déjale, toma la miniatura ahí. Aguántame con la luz. Ahí, ahí, perfecto. Ahí está. Aguántame. Sumo la panza, que no se ve la panza. Ah, está, madre. Bueno, entonces, momento de conectar la batería. ¿Me pongo así, te quedas así con el volante? Sí. Sí, porque mínimo si va a reventar que se aproveche. No, no te lo quieres, güey. Que se aproveche en algo. Para tener titulazo. Sí. Estaría bueno, ponte. A ver, a ver. No te creas, güey. Claro, no. ¿Qué sigue acá? Nada. No, otro nada. Vamos. Creo. Bueno, esperamos y ahorita les muestro cómo lo emprendemos. Está lloviendo machín, güey. O ya no. Vaya, no. Estamos ahí viendo, ¿no? Que va a entrar unido. Su madre, güey. Pues bueno, para la gente que quiera venir a Pro Tuners, ¿dónde estamos ubicados, gan que? Avenida Colón, 1553, aquí en Guadalajara, Jalisco. Justamente enfrente de la estación Urdaneta, del tren ligero. La línea 2. 2. Sí. Ok. Pues bueno, quiere lanzarse a Pro Dynamics. Ahora sí que parece que es puro BMW y Mini Cooper, pero de todo. Sin querer creyendo, pero hacemos todo lo que se deje. Todo lo que tenga motor. Exactamente. Aparte, es bien sabido que el gan que siempre ha sido bien cabrón para los carros, la neta. Me mamá. ¿Te ha gustado a ti meterle a tu carro tú solo? La neta. Y aparte, güey, desde que a Belta llegué me arrepentí de una cosa, mano. ¿Qué? No hubiera empezado antes, güey. Eso sí. La neta, güey. Porque aparte es lo que te apasiona realmente, güey. Me mamá bien cabrón, güey. La neta. Y bien dicen que cuando algo lo hacen, con amor lo hacen bien. Entonces, vamos a esperar ahorita a que se termine de hacer todo para poder conectar la batería. Y a ver qué tal. A ver. Ok. A ver. A ver. Yo no me metía todavía, eh. No, yo tampoco lo haría, güey. Si me ha de romper algo, que me rompa los brazos ahorita, güey, pero nada más. Pues la batería está conectada. El carro todavía no está prendido. El carro no botó bolsas. Las parabrisas se prendieron, nada más eso. Ok. Pero. No pita. Pero está apago el torcer. Hay que ver los switches, ¿eh? Quizá. ¿Cómo que quizá, Manuel? Es que la neta tampoco es como que haya pitado. Yo, güey, soy... Odio el claxon, güey. Nunca pito, güey. Neta, me caga. Mira. Manuel odia el claxon. Y en el reporte dice que llegamos pita y pita a la casa. Ah, sí, no me metieron reporte en la casa, güey. No sé si pitaba tampoco, güey. No es como que te pueda decir si pitaba. Si pitaba, ¿no? Oh, guau. Qué perro se ve. No capte hasta que ya te separaste, güey. Estaba prendidas las... Ahí va. ¡Pum! No, no me metieron. Ahí está, güey. Échale un poquito más de luz al volante, porfa. Claro que sí, viejo. Menos. Hace un poquito más indirecto. Qué sexy se ve, ¿eh? No, la pura miniatura. No, Manuel, es otro pedo. O sea que si le das a los acelerones, ahí se va a ver. Dependería de la reposición. Ah, la venta. Sí. La respuesta es sí, Marco. La respuesta es sí. Y ahí se ve... Mientras va subiendo las revoluciones, va subiendo... Estas linecitas va verde, 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 verde. Ahí va, güey. Vamos a ir un poquito, poco a poco. Tú le puedes configurar, güey. Todavía falta configurarle. Sí, creo que traigo el corte a 3,000 o algo así porque empieza como a la 3,000 a parparear. Como por lo que viene así. Ya tú le puedes poner si quieres que haga el corte más arriba y todo el pedo, güey. Según yo, yo lo puedo modificar. ¿Tú lo puedes ver? No, pues que... Bueno, según yo, el botón tiene otra configuración, pero está... Ok, bueno. De todos modos, los botones siguen funcionando perfectamente porque yo aquí configuro las libras del turbo con este mismo botón. Bajo y subo. 21 libras, precisamente. Y el tema del volante, la verdad es que no sé cómo se mueva. ¿Quieres cheque? El tema de... Audio. ¿Tres sonidos? Audio. Radio. ¿Dónde? Nunca fue en la radio, ¿verdad, güey? No, güey. Ah, es para nada de acá. Acá. Ahí está. Volumen hacia abajo. Volumen hacia arriba. Qué broma. Bueno, volumen hacia abajo. Volumen hacia abajo. Volumen hacia arriba. Exacto, güey. Y la opción de cambiar. Ok. Pero bueno. Se está jalando... Pues tú que le sabes más al GTR, pero ahí está, güey. Ok. Pues bueno. Sí, como que está. Ya lo tocamos, güey. Ok. El tema del volante, ya está instalado. Por aquí nos marca las revoluciones precisamente a las que están en coche. ¿Se está acá, güey? No, no hay pedo. Bueno, desde aquí alcanza de grabar. Y nos marca los kilómetros por hora los que va el coche. Lógicamente está posible. Se ven los kilómetros por hora en este momento. Y le puedes cambiar. Puedes sentar. Aquí está la temperatura del motor. Este... Y... Eso no lo sabía, güey. Tienes varias funciones, güey. Se está leyendo todo directamente de tu computadora. Este... Viene... ¿Qué tanta gas le queda? 40% de la gas. Ah, no, a mí sí, güey. 41%. Lo que le queda para repostar. Ahí está el... Comparado con el... Ah, mira, se le borró el check. Lo único que le marca es el preno de mano. Magia, güey. Ahí está, se acabó. ¿Qué pedo? Pro Tuner siendo la magia, güey. Ahí el detalle. Era el taller. Era el taller, güey. Era el taller, güey. Y mira, aquí también tenemos temperatura. Este... Tanto de aceite. Ah, está chido, güey. Tiene temperatura del aire, güey. De los turbos, güey. O sea, también influye mucho. ¿Qué temperatura entra del aire? El IAT es intake air temperature. O sea, es la temperatura a la que está entrando el aire a los turbos. De los turbos hacia tu cuerpo hasta la acción. O sea, después de los turbos. De los turbos hacia el motor. Exactamente. Para que miras si el intercúler es... Ajá, hacia el motor, güey. Si el intercúler está haciendo su función bien, güey. Perfecto. Cuando pongas metanol vas a ver que esto va a bajar. Bueno, son funciones que acá no las marca, acá tampoco, pero aquí sí. Entonces, aparte, es más funcional que... Bueno, todavía más información, güey. Exacto. Para que te distraigas a la tienda todos los... La neta es que está muy, muy a toda madre el puto volatito, güey. Está chido, güey. Me encantó, güey. La neta es que... Felicidades, güey. Sí, hace un cambio muy grande en el interior de un vehículo. Vamos a ver qué más hay. Porcentaje de... Ay, güey, no alcanza. Sí, yo, güey. Tp... Ah, ok. El cuerpo de aceleración, güey. Este es el porcentaje de pastura de la mariposa. Checate, le voy a acelerar. Ahí te marca que hay una... Un poquito retrasado, pero... Sí, un poquito de marcada. Pero está muy perro. El de acá abajo... Ah, si hay algún código de falla, error. Ahorita tiene ceros. Ok, ceros errores. Entonces, ya confiamos que el Chec está eliminado. Sí, ahorita lo que prende... Mira, güey. Esto es lo que te decía del GTR que me zurra. Ajá. Está prendido el del cinturón de seguridad porque no lo tiene puesto, ¿no? Claro. Y ese otro pinche código que le prende, güey. O sea... Es como el medio motor de DMA, boludo. Es el... Sí, o sea, ya está clarísimo que es un código, pero te marca siempre alerta, güey. Pues es como de, güey, ya, ya, por favor. Pero en realidad creo que esa es la puerta, ¿eh? Ah, ok, sí, porque realmente acá está el warning y se la puerta abierta, güey. Ajá, creo que es eso, güey. Sí. Bueno, pues... ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, ya, ya dio la vuelta. Y ahora sí, todas las revoluciones. Bueno, pues se mantiene estable en 900, baja un poquito, vuelve a regresar. Digamos que es muy funcional el volante nuevo, el instalado. Es marca OHC, me parece. Quiero agradecerle nuevamente a mi amigo que me lo mandó gratis. O sea, ni siquiera el envío pagué, güey. O sea, son cosas que dices, qué pinche gusto que los seguidores te quieran de esta manera. Y no en modo joteando, sino te llegan a apreciar tanto por un video. No como, no como, güey. En buen pedo, qué chingón. Y aparte también me regaló unos ríos de Z06, güey. Bueno, ¿quieres ser mi amigo? Te dejo mi Insta. Te dejo mi Insta aquí, pues sigue siendo amigo, güey. No, en buen pedo, se agradece un chingo. Ahora, pues bueno, ya está instalado el volantito del GT-R. Toca, pues salir, probarlo en la calle. A ver las revoluciones que están las marcas. Todos los marcadores que estén bien. Pero no, mames, neta, es otro pinche nivel. Estoy enamorado de cómo se ve el GT-R en este momento. El interior, creo, y sin temor a equivocarme, lo he dicho en algún video seguramente. El interior del GT-R es el interior de mis coches, el que menos me gusta. ¿El que menos te gusta? El que menos por mucho. Cambió un poquito esa perspectiva, ¿eh? Dejó de ser el que menos me gusta. Muy probable en posición de manejo el que más. Subió de categoría, definitivamente. Es que no hay un volante más hermoso que este en mis coches. Entonces, puede haber cambiado un poquito ese tema. ¡Ay, mero, güey! ¿Cómo se ve, güey? No mames, se vivió un pasado. No, mames, las paletas, güey. Sí, güey, es que viene completo, güey. Checa, checa, checa. A ver, a ver. Es ahí ese tema. ¿Qué pasa ahí? Ya me iba, amigos, pero se me olvidaba mostrarles que ya quedó totalmente terminado. Aquí el tema es que como queda conectado al OB... ¡A la madre! Ya no tengo nada de luz. Como ya no tengo... El OB2 está enchufado al módulo del volante para que siga marcando aquí todo. Entonces, tiene como otro que es donde, en caso de querer escanearlo, es por el otro por donde se va a armar la... ¡Ah, ya sé por qué se le apagó el cheque! ¿Por qué? Por la pila, ¿no? Sí. Que la desconectó. Exactamente. Es probable que la vuelva a prender. Depende de qué falla sea. Bueno, depende por qué. Hay que ver qué falla es, güey. Ok, si vuelve a prender, te lo traigo para... Sin quedar, güey. Aquí estamos a la orden. Ok. Pues bueno, ya estamos ahora sí por irnos. Vean qué chulada, amigos. Y con el flash, se ve mejor. Qué belleza de coche. Vamos a, entonces, retirarnos de aquí. Vamos a ir para la casa. Estamos ahorita el tema de que en Guadalajara, cuando llueve, se inunda. Entonces, vamos a tener que buscar las calles perfectas para no irnos por la inundación. Sí. Si no, lo vamos a terminar haciendo lancha, güey. No, por favor, güey. A mí no me gusta nada el lancha, güey. No, pues no. Es un albursazo, güey. Bueno, amigos, entonces, para agradecerle al buen gan que la atención... Emilio. Emilio. ¿Y cómo me dijiste? Oscar. Oscar, que... Anda ya navegando abajo del carro. Anda haciendo su trabajo. A mí no me molesten, dicen. A churrar. Ah, sí. Cuando iba entrando, güey. Ah, sí, le iban a atopear, güey. Ya quedó listo. Vamos, entonces, a retirarnos de aquí. Muchas gracias nuevamente. Y para aclararles, Ganke tiene un canal de YouTube. Si alguien que no lo conocía por ahí está. Gracias, gracias. Ganke, así tal cual. Tiene un serie 1. Ajá, 105 ahí. Pero ya, ya bien. Lo traes en 11, ¿no? Algo de hecho, sí, 11, 8. Güey, yo vi todos tus videos haciéndolo llegar a 11, güey. Me frustraba cada puta video que no llegaba, güey. Era compartida la frustración, pero lo logramos, güey. Gracias, logramos. Sí, llegó. Por mucho. Nuevo color. Si alguien lo quiere ir a ver, ya me lo dijiste. Es un buen color para que se lancen a verlo. Ahí está. Y también Ganke fue una de las primeras personas que me apoyó en YouTube. Entonces, quiero aclarar esa parte por si no lo sabían. Fíjate, güey, me acuerdo del evento de Drift en el evento de Toluquilla. Fue la primera vez, creo que, convivimos con yo. Compartimos un video de... Y yo iba así, güey, iniciando así, chiquitito, güey. Sí, sí, sí. Y te portaste a toda madre desde aquí, güey. Ahí me arrimé de arrimado cultural y, pues, me aceptaste, así que gracias, güey, también. Muy buen sujeto, sinceramente. Te lo digo de compas, güey. Vamos entonces a retirarnos. Ya por acá nos llegó Osby Goose. Ya lo pudieron ver por ahí en el otro clip. ¿Llegan ni a tirar hueva? No, es que venimos de trabajar, Carlos. Estábamos laburando en las combis y en los... Sí, creo, ¿eh? Cuando tienes, le pegamos hojas de combisiete y... Yo no sé. ¿Un regalo tan duro? ¿Algo bien duro que... ¿Qué sea hoy? Con el agua te... ¿Para que se resbalen? No, ahorita no. Yo te veo como... Esa pichichón es que lo que se apreta con huevos, güey. No, el tengo son mis huevos. ¿Y tienes huevos? No creo. ¿De seguridad? Como el del guardia. Yo sí, jefe. Yo sí. Yo sí. ¿Dónde? Bueno, vámonos de aquí. Pues bueno, amigos. Venimos llegando a la casa. Vamos a estacionarnos. Está lloviendo todavía. El jardín real empieza el río, ¿eh? El río real. Vamos a ponerlo. El río Lerma. Patinamos. Mira, Alain parece que viene de la playa, ¿eh? Un short. No nomás. Así fue como quedó el volantito, amigos. Nada mal. Ah, por cierto. Bueno, ahorita ya se le prendió porque me quité el cinturón y... A la verga. El pinche cable de tierra se quedó aquí. Vamos a cortarlo. Yo creo, de todos modos ya no se necesitó. Creo. Sí. Si algo tierra, en algún lugar no pasa nada, ¿verdad? Bueno. Vamos a dejarlo bien. Bueno, ahí lo voy a dejar. Ya no echanse con la pinza, lo corto. Eh... Pues bueno. Sí. Hay que salvar. Ah, ya le picaste. Ahí va. Eh... Finalmente, así es como quedó el volante, el GTR, amigos. Nada mal. Me gusta mucho. Al acelerar, pues, le prenden las... Los marcadores. De aquí, de este botón, por aquí nos marca... Varias cosas más. Más que no puedo tocar. Ahí está. Revoluciones, temperatura de motor y batería y todo lo demás que no sé bien qué es. Entonces, pues listo. Terminamos. Vaya que se ve bastante bien. Tiene un... A mí me da una sensación de que está muchísimo más grueso el volante. Y se siente como más seguro. No sé cómo explicar. Se siente bastante bien. Y, pues bueno. Ahí está. Opinen aquí abajo en los comentarios qué tal les parece el nuevo volantito. Pues bueno, amigos. Vamos a dejar hasta aquí ya este video. Espero que haya sido de su agrado. Por acá va llegando Santana por los clips. Y justo se me acaba de prender el foco y dije, verga, creo que no terminé el video. El último clip donde ya iba a despedir el video era cuando estaba entrando en la cochera. Pero dije, bueno, aquí no hay tanta luz y demás. Y es la única manera que vemos a Santana ahorita. No, ayer sí apareció. De hecho, ayer apareció en todos los videos. Apareció en este güey. Ah, bueno, lo de Noy. Sí, porque anduviste aquí, güey. Apareció en el de Carlos, apareció en el de Ozvi, en el tuyo. Vengo por los clips. Ya me voy. Bueno, creo que les va a gustar porque, sinceramente, es una modificación que hace un cambio estético al interior grandísima. Voy a seguramente también comprar algunas cuantas cosas más del interior en fibra de carbono para que haga como complemento con esa parte del volante. Y ahorita, nada más como aviso y como idea, no quiere decir que lo vaya a hacer pronto o que probablemente no lo haga. Ahora, estaba viendo unos videos donde hay varios GTRs con White Body. Y por ahí como que me entraban las ganas, pero con una lana. Y dejando de lado eso. Dependiendo qué tanto amor le den a este video. Hay que cortarlo. Pero bueno, puede ser posible que lo haga White Body. No sé cuántos GTRs White Body haya. Se me cortó el clip, no sé en qué momento. Pero bueno, les decía que es muy probable que lo haga White Body. No sé cuántos GTRs White Body haya en México. No creo que haya muchos. Si es que haya alguno, porque también no he visto yo ninguno por acá. Pero al menos en YouTube México creo que no hay ningún GTR White Body. Bueno, en Guadalajara tal vez no hay. ¿Quién sabe? Pero bueno, es una idea. No quiere decir que lo vaya a hacer. Puede ser que sí. Estos zancudones me dejan grabar en las moscas. Estos zancudones machín. Pero bueno, dejamos de lado eso. Sáen que me apoyan mucho. Si dejan su like, déjenme en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? Compártelo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Suscribirse si son nuevos. Activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.